¿Qué pasaría si te hicieras 100 pajas en un día? Todos en algún momento nos hemos preguntado qué pasaría si te hicieras 100 pajas en un día. Nadie ha tenido el valor ni la virginidad de intentarlo, ya que las consecuencias que podrían traer son increíbles e inhumanas, así que lo único que podemos hacer es especular lo que podría suceder y las consecuencias macabras, bizarras turbias, grotescas y esotéricas que podría traer a tu vida mundana. Como ya había mencionado no existe ningún tipo de registro que menciona la existencia de algún ser humano que haya logrado cometer tal hazaña, pero podemos revisar casos como el de Hugo López un honorable hombre de 22 años que en un periodo de 24 horas logró masturbarse 86 veces, estos son los registros más cercanos a 100 que tenemos. Este personaje tuvo varias consecuencias bizarras y grotescas. Entre ellas se le cayeron las manos y le dio una fiebre inhumana además de varias hemorragias internas además de que al llegar a la 87 cayó en coma por 3 meses. Antes de mencionar las consecuencias de 100 pajas en un día cabe aclarar que hay que estar preparados física y mentalmente ya que si no lo estás, al llegar a un número superior a 10 puedes empezar a tener problemas graves como caer en coma. Es casi imposible que alguien sin entrenamiento logre llegar a un número alto. Por ahí de 50 la persona caiga en un coma por bastante tiempo y pierda las piernas. Si se diera el caso de que una persona sin entrenar deje a 80 en un día lo más probable es que muera sin más entre dolor y agonía. Eso en el caso de alguien sin entrenar. En el caso de una persona con el entrenamiento requerido sucedería lo mismo solo que sin llegar a la muerte y en el caso de del como no sucedería o en menor medida. Pero según lo que he investigando, si alguien hace el entrenamiento correcto puede lograr esta hazaña sin correr ningún peligro y también alcanzar un estado de conciencia superior. Según los hechos en los libros de esoterismo y ocultismo que leí en las librerías de la Stronghold, Si alguien llega a 100 en un solo día con el entrenamiento adecuado alcanzaría la iluminación total, un estado de conciencia máxima en la cual la persona en cuestión no sufriría ningún tipo de lesión o perturbación en su persona. Y podría convivir con waifus 4D, 5D, e incluso con waifus 6D. ¡Gracias! ¡Gracias!